Aunque el fútbol es un negocio que deja bastante dinero, la realidad es que mantener un club tiene muchas complicaciones. Por eso es normal que varios equipos que marcaron épocas sufran actualmente para poder mantenerse en primera división o sin adeudos. Un ejemplo es el Milán de Italia o el Hamburgo de Alemania. Sin embargo, que una plantilla sea irregular es una mínima consecuencia de las malas administraciones de sus directivos y dueños. Hay situaciones que son más devastadoras para un aficionado al balompié como la desaparición del club de sus amores. Hoy en Solo Fútbol te presentamos los equipos que han desaparecido en la Liga Mexicana. Colibríes de Morelos. Este pintoresco equipo que jugaba en el Estadio Mariano Matamoros en la ciudad de Xochitlpec en Morelos fue fundado el 10 de diciembre de 2002, cuando los dueños del Atlético Celaya decidieron trasladar la franquicia a Morelos y crear este nuevo equipo. Sin embargo, solo duraron un año en primera división, mismo que duró su existencia pues tras descender a primera A, el equipo no pudo continuar y terminó por desaparecer. Lo más recordado de este conjunto será sin lugar a duda la última jornada del clausura 2023, cuando en la última jornada estuvieron a nada de salvarse del descenso, pues tras empatar ante Cruz Azul, solo necesitaba que Jaguares de Chiapas no ganara su duelo ante Tecos. Los Chiapanecos ganaron 1-0 y Colibríes descendió, pero hubo momentos de esperanza cuando se anunció por el sonido local que el equipo de los Tecos había igualado el marcador en el último instante, lo que se garantizaba la permanencia en primera división de México de Colibríes, incluso provocando una celebración de los aficionados al invadir la cancha. Posteriormente, el mismo sonido del estadio rectificó el dato real, la victoria de Jaguares, y con un ambiente de frustración y desencanto, el equipo descendió a la primera división y consumó su desaparición. Jaguares de Chiapas El equipo chiapaneco jugaba en el estadio Víctor Manuel Reina, fue fundado el 27 de junio del 2002, y tras 15 años de existencia dijo adiós al fútbol mexicano en 2017, al no poder mantenerse en primera división y con ellos terminar con la desaparición del equipo. Aquel descenso de Jaguares será recordado porque el equipo ya estaba salvado y solo necesitaba que Monarcas no venciera a Monterrey, pero contra todo pronóstico Raúl Ruidías marcó el tanto de la salvación de Morelia y que envió al infierno a Jaguares. Durante su tiempo de vida, Jaguares siempre le dio folclor a la Liga MX, pues tuvo jugadores como Salvador Cabañas, Adolfo, Bofo Bautista, Jackson Martínez, Luis Gabriel Rey y Avilés Hurtado. Logró ser líder general en el clausura 2004 y alcanzó a disputar la Copa Libertadores en 2011. Tiburones Rojos del Veracruz. El equipo más histórico de esta lista fue fundado el 9 de abril de 1943 y jugaba en el Estadio Luis Piratafuente. Durante 76 años de vida, los Tiburones Rojos navegaron entre Primera y Segunda División e incluso ganaron dos títulos de Liga MX, 1945 a 46 y 1949 a 50, y dos de Copa MX, 1947 a 48 y clausura 2016. Durante este tiempo, jugaron figuras como Cuauhtémoc Blanco, Christian, Chaco Jiménez, Cleber Boas o Julio Forge. Sin embargo, la historia no fue suficiente para salvar de la desafiliación al Tibu, pues tras descender en 2019 y tener varios adeudos de parte del último dueño, Fidel Curi, la FMF decidió que el Veracruz no podía seguir más y terminó por desaparecer al equipo. Monarcas Morelia. Este equipo se ganó rápidamente el corazón de millones de mexicanos en este milenio. Fue fundado el 4 de junio de 1950 y tomó relevancia cuando en 1996, TV Azteca adquirió a la institución. Lo llevó a tener su primer y único título en Primera División en el invierno 2000, con Luis Fernando Tena como entrenador y nombres como Ángel David Comiso, Darío Franco y José Antonio Tato Noriega como figuras. Dentro de su palmarés también tiene un título de Copa MX, uno de Supercopa y dos ligas de campeones de la CONCACAF. Pese a que normalmente Monarcas se mantenía peleando puestos de liguilla, Grupo Salinas decidió llevarse la franquicia a Mazatlán, equipo que actualmente ocupa su plaza en la Liga MX. Toros Nesa. Este equipo fue fundado el 20 de mayo de 1991, jugaba en el Nesa 86 y tuvo sus mejores años precisamente en esta década. Al ser un equipo del Estado de México tenía el Clásico Mexiquense ante los Diablos Rojos del Toluca. El cuadro de Ciudad Nezahualcóyot inició en segunda división en el 91 y para la temporada 1993-94 ya jugaba en el máximo circuito. Tuvo su mejor torneo en el verano 97 cuando el equipo dirigido por Enrique Mesa y comandado por Antonio Mohamed, Rodrigo, Pony, Ruiz, Germán Arangio, Nidelson, Federico Luzonhoff y Miguel Herrera llegaron a la final, aunque la perdieron ante Chivas. Ese plantel también será recordado por ser exótico, pues solían salir con máscaras y disfraces a la foto del equipo. Después de eso, el equipo empezó a caer en un bache del que nunca pudo salir. En el verano 2002, ya en segunda división la franquicia fue trasladada a Nuevo Laredo. Después de estar naufragando entre varias plazas, el equipo finalmente dijo adiós de forma definitiva en el 2015. Hasta aquí el video espero y te haya gustado, no olvides darle like y suscribirte.